Martina, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde vas tú, así de chula? Esto es cuando le dejas al papi vestir como quiera la nena Que la lleva, pues... Dice él que va a skater, ¿no? Sí, vamos rollo skater, ¿eh? Te falta el monopatín ¿Verdad, hija? Te falta el monopatín Ya lo tendrás ¿No le vas a poner diadema? Sí Pues una que está ya preparada para salir Su colección de diademas Todas las tiene ahí A ver... ¿Está bien por dentro? Sí, a blanco ¿Valiendo, hija? ¿Nos vamos o qué? Es la niña de la cinta Mi abuelo dice el otro día Esta niña tiene las cintas de todos los colores y de todos los estilos Yo siempre llevo una diadema diferente Bueno, chicas, pues yo ya me he arreglado Voy a coger una mochila para meter las cosas de la nena Porque llevarnos el carro entero es un trasto Así que solo nos llevamos lo que es la silla del coche Para sujetarla en el coche, obviamente Y... Y luego voy a llevar yo una mochilita Porque Jonathan llevará la Ergo Y yo llevaré una mochilita con las cosas de la nena Bueno, y cosas nuestras como la cartera Las llaves y todas las cosas Vamos Como podéis notar en mi voz Sigo acatarrada Sigo con Con los virus que me ha pegado Jonathan Bueno, pues ya hemos salido de casa Que... pues eso Que al final he cogido mi bolso enorme este Enorme Bueno Para llevar las cosas Porque no he encontrado la mochilita pequeña que tengo Yo no sé dónde la he dejado Porque yo siempre tengo un bolso O sea, tengo un cajón Eh... Donde están Todos mis Bolsos Y todas mis cosas Pero bueno Pues eso Que no está Así que seguro que la he dejado Jonathan por ahí El caso es que Vamos a una especie de feria medieval, ¿no? Una... Un mercadillo medieval ¿Qué es Jonathan? Exactamente eso Eso Una feria de Jonathan Pero ese es el más grande que hay Creo que sí Es el de Nálogo Y vamos con los años Sí, pero es que No sé Bueno Es... Menos uno Menos uno O... La costumbre De vivir Al garaje Bueno Que... Que es un mercadillo medieval Que es muy grande Muy grande No sé si es el más grande que ponen en España Es el mercadillo medieval del Álamo Y... Pues no sé Desde que conocemos a los Adeva Siempre vamos con ellos a... Ahí, ¿verdad? Es como yo Como una tradición Todos los años Está la botana Ah Que me bajo Que es una tradición Porque... Pues no sé Siempre Todos los años vamos allí Y la tradición es Que todos los años El Adeva se compra O una espadita Que no es una espada Es un... Abre cartas Pero él dice que es una espada Y nos comemos allí un bocada ¿No? Bueno Vamos Pues eso Que por lo menos hacemos algo Venga Venga ¿Es eso los Adeva? No Bueno, pues eso Y vamos a ver si ya han bajado los Adeva Porque normalmente siempre suelen tardar 300 años Somos nosotros los que normalmente llegamos tarde siempre, Tamara ¿Qué va? Ayer quién esperó la calle ¿Ayer? ¿Pero una vez entre muchas? Como nosotros Mentira Yo suelo llegar siempre tarde Pero los Adeva mucho más No Vale Venga No Siempre es Tamara De hecho ya están dentro Jo, ya están dentro Me tendré que tragar mis palabras Ha ido el Adeva a bajar la basura Yo me pongo con la Natalia Sí, tú métete ahí y ya coloco yo a la niña Ah, es verdad Que te tengo que ayudar a colocar a la niña Pero si tú sabes, ¿o no? Claro ¿El cacharro? ¿De las ruedas? No No, vamos a ir con el porteo Porque si no es un rollo No Sí Yo digo Que normalmente Nosotros decimos Estamos ya Y los Adeva dicen Nos quedan todavía 5 minutos 10 minutos 2 minutos O no es verdad Que a lo mejor No, pero avisamos por lo menos Claro Pero entonces ¿Soleis tardar más vosotros que nosotros? No A la par Le quitamos el sitio a la Adeva Y yo Deja de que entre ahí Que luego se da la vuelta A la, a la, a la Pobre Es que la, la, la feria del medieval del Álamo Es la más grande Abre, abre La que hacen aquí O sea, en España O me lo he inventado No, 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 no Te vas a dar, ¿eh? Te vas a matar Si yo no te lo he Yo que sé Hola Vamos a ver Ahí va Te quita el sitio Y la niña también Te vas a dejar el último sitio Y bueno Ahora Pues nos disparemos el mismo Ya hemos llegado Toki Mira, eso se va Vamos a aparcar ¿Sí o sí a la derecha o qué? ¿Tú qué miras? ¿Alberto Isla? Joder ¿Tú qué miras? El nuevo insulto de Natalia No Que se parecía mazo Que vamos a aparcar Pues a las afueras del pueblo Porque esto está llenísimo De todas maneras Hacen un mercadillo demasiado grande Para un pueblo tan pequeño, ¿no? O sea, es que ocupa todo el pueblo Lo que es el mercadillo El de Parla no es... Estoy blanquísima El de Parla Que es un pueblo Como 30 veces más grande Y solo es una minicalle, ¿sabes? Y es una mierda Uy, esto se va ¿Quién es? ¿Qué hago? ¿Me meto aquí? Mira allí, al lado del golf ese Mira, esto se va ¿Qué coño allí? Al lado del golf ¿Dónde estás tú? Pero ponle largo, baby, ¿no? ¿De ahí que hay mierda? Va cogida de los pies Vaya Pues ya hemos... ¿Qué es eso? Ya hemos aparcado Está muy allá Y nos... Bueno, hemos aparcado, no Aparcado Natalia Y ya nos dirigimos al mercadillo Está todo llenísimo de coches Llenísimo de gente Bueno, vamos a ver Pues ya hemos llegado A lo que es la feria esta medieval Hay un montónazo de gente Creo que incluso Más que en otras ocasiones Hay un montón de gente Porque cuando veníamos En la carretera De Madrid-Toledo Había un montón Yo creo que todas Se acercaban hacia aquí Con eso de que En Madrid hay Hay el puente este de mayo Que cae como en el día de trabajador La... ¿Qué le pasa? Y el día de la comunidad de Madrid El día de la madre Pues... Todos hemos venido aquí Madre mía Qué buena pinta tiene todo Mmm... Qué bien huele Y eso que estoy Sin olfato Pero huele de maravilla Así que nada Vamos a ver Sí Nos está siguiendo Sí Nos está siguiendo, sí De la próxima Y ya se ha comprado su espadita Todos los años Bueno, todos los años Tres años, ¿no? Los que llevamos viniendo aquí Porque anteriormente te has comprado alguna vez No, ¿no? Se compra un abre cartas Que decimos que es una espadita ¿Qué es una abre cartas? Eso Eso es una abre cartas Eso como va a ser una espada Bueno, pero son muy chulas Así chiquititas Muy chulas Así que ya hemos cometido nuestro No porque hemos venido, ¿no? Robert, ya nos vamos Ya está Ay, que me huele Espérate, que me falta Oh, eso que tengo el olfato atrofiado Yo no quiero adelantar el acontecimiento Pero creo que he visto el trono ahí ¿Sí? Oh, qué bonito Robert se quiere hacer una fotito ahí En el trono de Juego de Tronos Yo creo que luego en esta glorieta Se queda delante todo el año Bueno, bueno, bueno Eso sí que es una espada Un lánister Si me paga su ¿Y algo? Algo Sí Si Mi 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 No hay niña, no hay niña, no hay niña Han puesto este año aquí, en un sitio que no sé exactamente, parece de lo de como... Que es? No, no, yo he visto los 7 euros y me he ido ya ¿Cuánto? 3 euros no? Si, los niños Bueno, pues han puesto como una especie de circo romano Aquí, ¿lo ves? Pero vale la entrada 7 pagos Así que no estamos por la labor de pagar tanto El año pasado pusieron una casa del terror En la casa del terror pedían 5 euros o cosa así, ¿no? ¿5 euros? ¿Cuánto pidieron? ¿3 euros? Sí, una cuanta Y sí que entramos Y Natalia se cagó Sí, quiero ver las cosas artesanas de los niños Yo, Natal Le hemos comprado en una tienda de estas artesanas Que tienen cositas de niños, juguetitos y eso Le hemos comprado Esperate Le hemos comprado este guante marioneta A ver si tú lo sabes poner Para contarle cuentecitos ¿Qué te viene? Había varios Había de... El pan se pone duro, ¿eh? No, tierno, tierno Está un cet haciendo pan bimba Porque sale esta señora Esta señora no sale Sale en esta cosa Había marionetas Había marionetas de cuentos, tipo había la cenicienta, la caperucita, los tres cerditos Luego había de princesitas, con el príncipe y todo esto Luego había de animales Y lo que es la familia Y le hemos cogido el que es la familia para contarle cuentos Inventarnoslo nosotros Pues cogemos lo que es la marioneta Y nos inventamos cualquier historia para contárselo Bueno, me ha parecido súper bonito, artesanal, hecha a mano Y... costaba 10 euros Y es súper chulo A ver, enseñaré todos Es el Johnny Este es mi abuelo El abuelo Antonio La abuela Merce, aunque la abuela Merce no... no tiene el pelo blanco Eh... el Johnny Yo Y Martina Martina en rubia Y con pelo Bueno, sí Martina es rubia, pero no tan rubia Así que me ha parecido súper chulo, la verdad, ¿verdad? Para contarle cuentos Muy, muy chulo, muy bonito ¿Cómo resistirse? ¿Cómo resistirse? Demasiada gente hay Hay demasiada gente ¿Verdad? Para contarle historias por la noche Te vas a contarle historias con eso A Johnny que se le da también inventar sus historias Toma, guarda Es un liante Mira qué bonito Enseñale la casa Otra vez, la voy a enseñar Oh... En nuestra casa Oh, chicos, dos a casa A todos a casa ¡Ven! Es que no se me da Johnny ¡A comer! ¡Chum! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum! 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 Vamos a presentar a la vergui Vamos a... Vamos a comer un bocata, ¿verdad? Que también... Es traición Esta no va a comer bocata Bueno... Vamos a comer un bocata Todos hemos pedido bocata de chorizo menos Johnny Que lo quiere de panceta Y nada, pues aquí estamos Roberto que quiere subir su foto a Instagram No me has grabado cuando... Cuando he subido ¿Sí que te he grabado? ¿No me he grabado subiendo el trono? ¡Claro! Se podría decir que eres tronista A ver los dientes A ver Venudo bocata Te vas a zampar Ya le empiezo a llamar la atención las comidas ¿Es verdad? Ay, ahora sí Las manos Martina... Mi amor Hola,inya ¿Qué diablos Worm, requests? Hola a ver combien La memoria ¿Y quién es? ¿Los 1 z Is OK? K does K No 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 Música ¿Esperas que salga de aquí? Que si no no me entiendo ¿Qué haces? Escucha la radio Bueno, pues ya hemos salido Del pueblo este Que solo hay cosas ¡Calla, joder! Escuchar el Madrid no escucho nada, ¿eh? ¡Uff! Venga Clic, clic Bueno, que ya... ¿Qué haces? Clic, clic Es una de estas, una plaqueta de estas Clic, clic Que ya hemos salido De este pueblo Ya nos vamos hacia Madrid ¡Eh, la ventana! Ya están los calurosos Habéis hecho quitar Bruno más Para poner el fútbol Ya está nervioso el Jony Con el fútbol Están siendo mejores Los dos ataques Que la de los Pobre Pobre La tortura para Vaca No es fuera de juego La puerna Vaca ¡Uy! Lo que ha faltado para que... Me gusta comiense En teoría le viene mejor al Madrid En teoría En defensa En teoría No, no te querías por la ventanilla Pero no me hubiera sacado la mano por la ventanilla Que me la cortan Eso me decía mi abuelo, no saques la mano por la ventana y hay que te la cortan. No hay que sospecha. Bueno. ¿Sabes cómo sacas el pie de la mano de la cama y yo te voy a coger las manos por el aire? No lo sabes. Para hacer un viaje largo con esto para allá atrás. No, tío. ¿Con este calor? No me muero. ¿Pero qué calor? ¿No habías que está esto puesto? No hay que llegar a ti, no más. ¿Cuánta aquí? Deja que no te llega. Sí, claro, eh. No sé, yo si hacemos un viaje me pide aquí. ¿Tú no? ¿Tú ahí? Yo me he quedado en casa, chico. No tengo problemas, eh. ¿Que me lleves aquí abajo? No. Yo aquí, alante. Es mi amiga, ¿vale? Si no, cómprate un coche. Y vas con el Johnny alante. Muy rico. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo estoy súper malita, no sé, me encuentro peor que antes O sea, a lo mejor del telote y eso estoy peor Y yo no vamos a cenar, ¿no? Yo no ¿Tienes hambre? Espera, que te abro Yo no tengo hambre y tampoco tengo mucha hambre Tengo el estómago como revuelto Y vamos a ver ahora La película John y yo de... ¿Cómo se llama? Kissman Un Kidman Un Kidman Hemos estado viendo el Sevilla, el Madrid Nos ha pegado ahí un acendillo No Kissman o algo así, una película Que es de todo Es de humor, de acción Tiene de todo, la verdad Johnny la ha empezado a ver Pero yo la quiero ver Porque yo me quedé a aguarse un poquito Traspuesta en el sofá O sea, me he quedado dormida Y la quiero ver Así que Johnny la tendrá que volver A ver el principio Pero bueno, como a él le gusta ver las cosas repetidas Pues no le importará A mí, sin embargo Eso de ir viendo series repetidas Una y otra vez Como que eso me ocurre un montón No lo aguanto Eso de, por ejemplo Eso de, por ejemplo Poner FDF Y ver la que se avecina 300 veces A Johnny pues no le importa Le mola Y se ríe igual que al principio Pero a mí A mí esas cosas no Así que nada Cositi Así que nada, pues Yo creo que Ya nos vamos a ir despidiendo ¿Verdad? Escucho, politillos Os queremos mucho Me estás hablando Y va a llenar el día de la madre De mí Pues es mi día Hola Mira El abuelo Antonio Enseñáselo Mira ¿Ese? Es papá Esa es Martina Lo quiere coger Toma Mira Para contarte cuentos Buenas noches Uy Qué cara Te da miedo Hija Te da miedo Es que tengo sueño Ya papá Sí, 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 yo Y papás también Te hago ¡Achí! ¡Ay! ¡Achí! ¡Ay! No, ya no Yo tengo sueño Papá ¡Uy! Ana Escucho, fletillas Estoy muy malita Muy, muy malita Nos vamos a dormir ya Porque encima la peca tiene hambre Y quiere acostarse ya Así que un besito muy grande Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que me veáis mejor que en este ¡Mua!